Y por el canal 25 de Teleweb, STV Atlixco Puebla, Somos Televisión. STV Atlixco Puebla, el canal de Atlixco. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Y por el canal 25 de Teleweb, STV Atlixco Puebla, Somos Televisión. STV Atlixco Puebla, el canal de Atlixco. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Y por el canal 25 de Teleweb, STV Atlixco Puebla, Somos Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! STV Atlixco Puebla, canal 25 de Teleweb, Somos Televisión. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Restaurante y Pizza Fuego Presentan AM Noticias ¡Suscríbete! 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 Así que es maravillosa esta mirada con una parte de lo que me imagino veían, no con tantas casas, no con tantas casas, pero veían quienes fundaron y quienes llegaron primero a este lugar y subían al maravilloso Cerro de San Miguel que vamos a escarbar en un momento más. Así que, bienvenidos, esto es AM Noticias, estaremos un ratito aquí y le vamos a decir por qué, para saber si ya está listo, cómo va avanzando el asunto de preparar el camino, el inmobiliario, todo lo necesario para el Atlixcayos, programado precisamente para el último domingo de septiembre. Regresa de manera presencial, después de dos años de cancelarse, ya lo sabemos, por el COVID-19. Así que quise, insisto, regalarles esta vista maravillosa. Y hay otra toma, ya voy a empezar a caminar, gracias a Sofi, como siempre, en la producción, allá en el estudio, y también a Jesús. Hola, soy Miguel Ángel Domínguez y me da mucho gusto, mucho gusto saludarlos. Y, ¿por qué estamos aquí mientras busco otro ángulo de esta toma? Y ya vamos a darle a lo que venimos. Estamos aquí porque el día de ayer, en varios grupos de WhatsApp, se colgaron fotografías con una serie de observaciones sobre el mobiliario. Se están colocando bancas, se están pintando postes, y todo, digamos, una manita de gato al mobiliario urbano, a todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. Pero llamó poderosamente la atención algo, y ya lo iremos analizando poco a poco. Así que voy a acercarme por aquí, para que sobre todo nuestros amigos que están en la Unión Americana, y que extrañan su tierra, y que de pequeñitos vinieron a echarle al charpe, a caminar. Aquí está otra, otra mirada, pues, de el chino Popocatépetl. Y, bueno, hay otra aquí, más adelantito, que de hecho saqué una fotografía, amigos de AM Noticias, del canal 25 de Teleweb, porque parece una de esas estampas, esos óleos plasmados en cuadros. Mire, ahí está. No sé qué le parezca a usted, pero es maravilloso el Popocatépetl, esta rama aquí asomándose, el valle, parte del valle, lo que es la zona de los solares, Cabrera, hacia El León, y hacia Metepec. Allá al fondo se ve el chacuaco del centro vacacional de Metepec. La verdad es que aquí se respira un aire muy fresco, el clima está maravilloso, húmedo, y yo quería precisamente regalarles esta estampa. Voy a guardar cinco segundos silencio, para que la apreciemos, como si estuviera colgada en un museo. Perfecto, solo ahí al fondo se escuchan algunos ruidos, que es precisamente la de las máquinas, algunas máquinas que ya están trabajando. Bueno, ahora sí, a lo que venimos, les comentaba, les comentaba que el día de ayer se colgó en las redes sociales, estas fotografías, y quiero comenzar con la que está aquí, todavía, bueno, allá arriba, hay algunas más. Entonces, pues el mobiliario, le voy a dar un poco de contexto, cuando llegaron los panistas, pintaron prácticamente, no solo electoral y políticamente, sino todo de azul. Bancas, palacio municipal, en fin, llegó Eleazar Pérez Sánchez, y recuerdo muy bien que había unas sillas azules en la presidencia municipal, y no le gustó a Eleazar, y las cambió, las quitó, y qué cree, sí, mandó a traer sillas verdes, y todo era verde. Y hoy que gobierna, esa es la discusión que se tuvo también, hoy que gobierna el PT y Morena, pues qué cree, mire, aquí están, digo, no estamos cuestionando lo necesario que son estas banquitas, para que cuando uno va subiendo, pues, de repente, se cansa y puede descansar, y puede tomarse un respiro. Pero, el asunto es que, las bancas son de color guinda, el color característico del partido del movimiento de regeneración nacional. Ah, hubo, hubo cuestionamientos en este grupo de WhatsApp, mire, aquí está el poste también, ya pintado, de, de la luz, color guinda. Y por eso es que, de nueva cuenta, hubo una discusión, de que si es necesario remarcar, están en sus derechos, si violan la ley, pues no. Pero, ¿es necesario decirle a la gente, a ver, nosotros estamos gobernando, este color está gobernando, mira que hay una banquita más, de color guinda, y así, vamos a ir caminando, precisamente, para llegar hasta la plazuela, ya, de ahí cortar la transmisión, pero sí era fundamental, porque llamaba la atención. Hay quien dice que esto tendría que regularse, desde la ley orgánica municipal, una reforma, no sé si al artículo 115, que tiene que ver con el municipio, o la ley orgánica municipal, o los diputados tendrían que, locales que ponerse ahí, para todos los municipios, es decir, a ver, estos son los colores, independientemente de quién gobierne, si sea el azul, el amarillo, el guinda, el blanco, o, en este caso, el verde del PRI, o el rojo del PRI, independientemente del partido, creo que como sucede con el caso del INAH, y algunos inmuebles, tendría que haber, los colores, un catálogo de colores, buenos días. Oiga, señora, ¿cómo le va? Estamos en vivo para la televisión, ya se va su perrito rápido. Oiga, ¿qué le parece, cómo está quedando el cerro de San Miguel? Bueno, me gusta, los cambios que están haciendo, veo que han puesto unas banquitas, y eso me parece muy buena idea, porque así, gente mayor quisiera subir, y pueden ir caminando, ir descansando, y disfrutando de la naturaleza, ¿no? Que tenemos el privilegio de tener este hermoso cerrito. Y además, en un clima como este. No, no, el clima es fabuloso. Oiga, ¿y qué le parece el color de las bancas? No me gusta mucho. ¿No? No me gusta mucho. ¿Qué color le gustaría a los postes y las bancas? No sé. ¿Otro? Otro, pero ese no, no, hay más o menos regular. ¿Es más o menos? Oiga, finalmente, ¿viene todos los días aquí? Sí. ¿Y qué le parece, que ya esté listo para el Atlixcayot? Sí, me parece que sí, ya es justo, ¿no? ¿Y va a venir? Sí, claro que sí, yo vengo nada más de vacaciones, cada año, y me encanta venir. ¿Usted es de Atlixco? Yo nací acá, pero radico en Estados Unidos. ¡Órale! Y vengo cada año, dos meses, y no desaprovecho venir todos los días. Finalmente, señora, cada vez que viene, cada año, dos meses, ¿ve algo distinto en Atlixco? Mucho cambio, bastantes cambios, muy positivos. Este, la verdad que sí, me encanta, me gusta, siempre me ha gustado Atlixco, por eso es que vengo, mi tierra. Pero más ahora, he visto muchos cambios, ¿eh? Felicidades a la, no sé, la presidenta, o quien sea. Gracias, señora. Sí, muchos cambios. ¿Cuál es el nombre? María del Carmen, para sus órdenes. María del Carmen, muchas gracias. Sí, hasta luego. Bueno, pues ahí está, precisamente, parte de los testimonios que también quisimos recoger. Le comentábamos la otra vez que hay una, precisamente, una discusión sobre qué hacer con el mobiliario, porque no es la primera vez que se pone sobre la mesa este tema. Y, bueno, me quedé en que era necesario crear un catálogo para decirle a los presidentes municipales, a ver, estos son los colores, lejos de los partidos, ajenos a los partidos, en los que puedes pintar todo el mobiliario del ayuntamiento, postes, bancas, inmuebles, botes de basura, contenedores, patrullas, unidades vehiculares, en fin. A mí sí me parece que esto es fundamental, porque, pues, igual hay tantos motivos como para que la gente diga, a ver, ¿por qué era este color? ¿por qué ahora este otro? Así que, esa es la intención de estar aquí. Desde la otra vez ya lo habíamos dicho, que hay un, hay una delimitación con una línea de cemento del camino, del camino de piedra. No, no sabemos para qué va a ser esto. Me imagino que para colocar flores, macetas. Pero, bueno, entonces, no sé qué piense usted, puede escribirnos y más adelante los vamos a leer. Pero, ahí están las bancas. Traen el logotipo de el escudo nacional. Algunas ya están usadas, ya las rompieron. Pero bueno, pues para eso son finalmente, ¿no? Y los postes. Los postes y, bueno, aquí hay, este, para ayudar al arbolito. Ya le contamos esa historia. Así que, nos pidieron que nos diéramos una vuelta y precisamente diéramos constancia y le preguntáramos, pues a las autoridades correspondientes, cuál era el motivo de que, pues se pintaron de estos colores. Creo que políticamente está justificado, pues sí, gobierna Morena o el PT. O ya no sabemos quién gobierna, pues, pero el chiste es que, eh, si era, si era importante. Voy a leer algunos de sus mensajes. Gracias, eh. Silvia Núñez, buenos días, Martín Camacho. Dice Julio Pérez, hola, excelente día, saludos desde Miami, Florida. Qué bello amanecer. Se mira desde el cerrito de San Miguel. La verdad es que sí, está muy, muy padre. Alguien Romero, buenos días. María de Lourdes, Méndez Valls, dice, buenos días. No me gusta que se hagan casas en el cerro de San Miguel. En lugar de sembrar árboles, nopales, maguey y lo que sea. Bueno, pues sí, ese es el otro tema. ¿Cómo se ha permitido desde finales de los setentas, sobre todo en los ochentas y parte de los noventas, el crecimiento en los alrededores del cerro de San Miguel, en la colonia Ricardo Treviño? Eso sí, eso sí tienen razón. Dice Duce Hernández, eso siempre pasa, no es nada nuevo. Todos los partidos políticos lo hacen, cambian el color de todo cada que cambia el partido en el gobierno. Pues sí, está bien, están en su derecho, pueden hacerlo, pues tan pueden que ya, que ya es una realidad. Es lo normal, es lo normal, es la lógica, bueno. Dice Saradina, Andérica, buenos días a todo el equipo de STB. Gracias. Y estamos llegando, buenos días. Buenos días. Estamos llegando a lo que ya la plazuela. Por cierto, hace ratito vino un... Y bueno, hay algunos niños que aprovechan para venir al cerro de San Miguel antes de entrar a clases, ¿no? Señora, buenos días. Buenos días. Oiga, ¿ya se va? Sí. Una pregunta. ¿Qué les... estamos en vivo para la televisión, el canal 25, oiga, ¿qué le parece la remodelación del cerro de San Miguel? ¿Le gusta o no le gusta? A mí en lo particular sí, porque antes era muy sólido, y hoy se ve mucho mejor, la verdad. ¿Sí? Y hay más y más alumbrado, pero sí también me gustaría más que arreglaran las calles que baja de la concha, que el agua está terrible cuando llueve. ¿En qué zona específicamente? Perdón, ¿en qué zona? Por ahí, por la concha, la clínica 34, lo que sea, la Camacho, la concha, todo eso está horrible. ¿Más enhorada lluvia, no? Está impasable. Oiga, ¿usted cada cuánto... la veo sudando, cada cuánto viene aquí al cerro de San Miguel? Casi todos los días. ¿Y? A tomar aire. Un ratito. Oiga, finalmente, ¿qué le parece el color de las bancas, Guinda? Pues ya sabe, cada partido su color. ¿Y está bien o está mal, o da lo mismo? Pues el color es... no, no me es relevante, la verdad. El chiste es que sirvan, ¿no? Que sirvan, exacto. Bueno, muchas gracias, señor. Muchísimas, señora. Bueno, vamos a ver. Hola, señor, ¿cómo está? ¿Usted también ya se va? Sí, ya nos vamos. ¿Qué le parece la remodelación? No, pues está buena, sí. Le están dando un toque, pues, mágico, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ahora sí parece una plazuela mágica. Claro que sí. ¿Y qué piensas sobre el color de las bancas y los postes? El color de las bancas, pues, como dicen, es irrelevante, ¿verdad? Cada partido pone sus... impone sus colores. A final de cuentas, nosotros somos apartidistas. Finalmente, si usted tuviera la oportunidad de ponerle o quitarle algo a lo que han hecho aquí, de lo que es la subida y los alrededores de la plazuela, ¿qué le pondría y qué le dejaría o qué le quitaría? Bueno, el inconveniente es que quitaron la plazuela, que era lo más mágico, cada año, ¿sí? Y que a final de cuentas, todas las culturas han venido en pequeño tiempo, gran tiempo, y realmente acá, una zona arqueológica, no creo que sea. Sí, hubo asentamientos, es... es correcto, sí, pero pues todos somos pasajeros, ¿sí? Y lo más fabuloso antes eran los voladores de Papantla, las, este... pues las danzas de cada región, ¿verdad? De esta zona, que eran bonitas, y que ahora pues ya no nos quitaron acá. Pero se supone que lo van a remodelar, ¿no? Sí, esperemos que sí, ¿no? Porque, pues habían dicho que era ya zona arqueológica, ¿sí? Sí, entonces estamos en esa gran interrogante. Señor, muchas gracias, ¿cuál es su nombre? Arnulfo Pérez Rosas, para servirle. Muchas gracias, ya lo dejamos ir ahí con su familia, que lo está esperando en la parte baja de... de estas escaleras, que la verdad, cuando uno corre, es todo un reto subirlas, ¿eh? Sin, sin detenerse, así que, bueno, ya escuchábamos que el color, que el color de las bancas y de los postes es... lo menos importante, el chiste es que sirvan y que cumplan con su cometido. Por cierto, el día de ayer me comentaron que para la fiesta de la Tlizcayotl, el último domingo de septiembre, habrá aquí, precisamente, la recuperación de este... de este... de esta prosela. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Oiga, una pregunta, estamos en vivo para la televisión. ¿Qué le parece la remodelación del cerro de San Miguel, señora? Bueno, está muy bien. Eso estábamos comentando, que quedaron muy bien las gradas. Pero nuestra pregunta es, ¿dónde van a bailar? ¿Dónde van a bailar? Sí. Pues se supone que tienen que quitar eso, ¿no? Pues yo me... lo tienen que quitar, si no, ¿dónde? ¿Dónde van a venir nuestros danzantes? Oiga, ¿y qué le parece cómo han arreglado la subida, las bancas, la luz, los postes? Bueno, todo está muy bien, me parece muy bien. Lo que no me parece es que, este, siembran arbolitos y luego ya nunca los vienen a regar. Los dejan morir, ¿no? Sí, las dejan morir y nosotros traemos nuestra botellita, pero no es suficiente para las plantitas que plantan, ¿no? Oiga, ¿ya has sido de cuenta de qué color son las bancas? Sí. ¿Qué le parece? Bueno, la visa lo dice todo, ¿no? Ah, sí, mire, está todo muy bien, me parece todo perfecto, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Estábamos comentando que hubieran puesto así como unas bancas que no tuvieran respaldo para poder ver el panorama. Ah, ok. Porque lo hermoso es el panorama. O sea, sin respaldo para sentarse de frente al Tococaté. De frente a todo este paraíso. Que es maravilloso, ¿no? Que es maravilloso, ándale. Y con el respaldo, pues ya la gente viene y ya se siente y ve el camino, pero no ve nuestro panorama. Bueno, eso es una buena observación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Finalmente, ¿usted con qué frecuencia viene aquí al Cero de San Miguel? Pues ya tengo más de 30 años venir acá. Y yo, pues desde los inicios, ¿no? De que la gente empezaba a venir acá y a disfrutar todo este aire hermoso. Ajá, tengo más de 30 años acá. Muy bien. Finalmente, señora, si usted tuviera la oportunidad de ponerlo, quitarle algo a la remodelación, ¿qué le pondría o qué le quitaría? Ah, pues yo digo que todo está bien, pero que haya más vigilancia porque vienen muchas personas a destruir lo que, lo que, este, hacen cada, en cada administración hacen lo suyo, pero como ya no hay vigilancia, vienen y destruyen todo. Y eso es, hay que cuidar entre todos, ¿no? Sí, se roban las bancas, va, bebé. Entonces, eso es lo que yo quiero, que haya vigilancia para mantener todo esto así como está de bonito, ¿no? Mira, muchísimas gracias, ¿cuál es su nombre? Me llamo Dulce María. Doña Dulce, muchas gracias. Ay, ¿de qué? Muchas gracias, ya las dejamos, ya las dejamos regresar precisamente, pues ahí están las voces, ¿no? Que es lo que queríamos precisamente encontrar, los ecos de los que vienen aquí todos los días, la señora de Estados Unidos que viene cada año y aprovecha la oportunidad para subir al Cerro San Miguel, esta señora que lleva 30 años, el señor, ¿ya se dio cuenta que la mayoría son personas de la tercera edad? ¿Dónde están los chavos? Deben estar allá arriba haciendo ejercicio. Y se preguntaba precisamente que en dónde van a bailar, porque, pues ahí está. Falta, ¿falta qué? Falta prácticamente un mes, yo creo que en un mes sí ya esto habrá cambiado, porque, pues efectivamente, ¿no? El gobernador está empeñado y eso es lo que yo quería comentarles. El gobernador Miguel Barbosa está empeñado, y ayer me lo compartieron, en celebrar aquí su santo, aunque no es mero el día de San Miguel, que creo que es 25 o 26 de septiembre, pero Miguel Barbosa, quien dijo la única vez que ha venido aquel atliscayo del 2019 lluvioso, que iba a cambiar el rostro de este lugar, para que no padeciéramos tanto los danzantes como los atliscenses y todos los que asistimos a esta mega fiesta, gran fiesta cultural. Pues los efectos del clima, ni tanto sol, ni tanta lluvia. Así que, pues también, digamos que ese empeño tiene que ver con que le metió lana, aunque es una lana que, este, se empezó a manejar y aplicar desde la administración de Guillermo Velázquez. Así que, la presidenta municipal también ha dicho que no hay vuelta de hoja. Aquí, el último domingo de septiembre, habrá atliscayo. ¿Y cómo? Bueno, lo que ha trascendido, y quiero compartírselo ya para ir regresando, y despedir la transmisión, es que no habrá. Hay imágenes que usted las puede consultar en el Facebook, póngale en Google o en Face, remodelación del Cerro de San Miguel, y bueno, yo en lo particular, en nuestras páginas de Facebook, hemos puesto las imágenes de cómo va a quedar el palco, allá en esa zona, justo en la parte de arriba, de donde se encontraron parte de los restos arqueológicos, o de esta, es un banco, un muro de estuco, y las vasijas, y todas esas cosas. Así que, no habrá palco de honor, en esta ocasión no habrá palco de honor, porque no les va a dar tiempo construirlo, y creo que queda la curiosidad de si habrá ya, para ese entonces, alguna ventana arqueológica. ¿Cómo es esa ventana? Ha entrado, y me voy a aventar un gol, ha entrado a Bodega Aurera de la exfábrica La Concha, casi al llegar a la zona de las cajas, hay un vidrio, hay un vidrio que permite ver la parte del suelo, la parte de abajo, y ahí corren algunos tubos, y algunas partes de máquinas, que precisamente fugieron con una tarea en la época textil. Pues así será, aquí será prácticamente lo mismo, ¿sale? Es decir, le van a mostrar a los atlisquenses, que desde hace más de 900 años, este era un templo ceremonial, y han encontrado parte de eso, que existía casi 900 años antes de que nosotros llegáramos. Así que, muchas gracias, voy a leer con muchísimo gusto sus mensajes, saludos a... A ver, ¿en dónde me quedé? Mientras camino, ¿saben qué? Lo que me da gusto es que ya nuestro micrófono está... Ese que ven en la sombra soy yo, nuestro micrófono ya no hace feo, ya no hace ruido, ya está muy bien, pero quiero mostrarles esta parte, que es fundamental de los baños. Era un, de verdad, era un suplicio entrar a los baños, porque o estaban cerrados, o estaban... Lo que sigue de asquerosos, no les daban servicio, y la otra ocasión que estuve por aquí, me dio la oportunidad un policía de subir, perdón, de entrar, y la verdad es que sí están, parecen de estos baños de restaurantes lujosos, y ojalá, entre todos, los cuidemos. Y mire, esta parte que también a mí me llama la atención, es... por aquí pasan todos los días los vecinos que viven en esta parte del Cerro de San Miguel, en la colonia Ricardo Treviño. Leo, leo sus mensajes, a ver, mientras llego, ya vamos a regresar al estudio, porque tenemos invitados y más información. Le vamos a decir, ¿qué pasó ayer en la Cinco Sur? Ahí, muy cerca de Vinaza, hubo un desplazamiento de patrullas, de la policía estatal, de la policía local, y bueno, hay varias versiones y se las vamos a comentar con muchísimo gusto. Dice, de hecho, comparto el comentario de que debería de haber un catálogo de colores para que no usaran los colores de sus partidos. Bueno, pues eso ya le corresponde, insisto, no sé si a los regidores en el Cabildo o a los diputados locales modificar, no me queda claro si es la ley orgánica municipal o alguna ley, pues, algún reglamento. Mire, aquí está parte de... ya es la zona del Infonavit, ya lo vio, la zona del Infonavit, estos árboles todavía pertenecen a los Solares Chicos, Foviste, Rancho de la Soledad, en fin, vamos por allá. Y bueno, pues aquí vive, por supuesto, gente. Sigo leyéndolos, ya para ir despidiendo. Gracias por escribir, ¿eh? Saludos a Bernice Piña. Leticia Tratóa dice, buenos días. Dulce García, ¿cómo te va, Dulce? Dice María Lourdes Mendoza, dice, no señor, está muy elegante, pero le han quitado la magia con esas escaleras más emocionante cuando ya no alcanzo a leer el mensaje. Gracias. Y bueno, también hablaremos de los aficionados, ¿eh? Tenemos invitados allá en el estudio. Así que, mire, no sé si el sol lo permita. Ahí está. Vamos a tratar de ocultar un poquito el sol. Mírelo, ahí está, salúdelo a Don Sol. Y bueno, esta es la vista desde esta zona. Ahí está el Cerro de Cristo Rey. La bruma de este día, que ya está arrancando con sus actividades. Y esta es la parte de atrás de lo que es la plazuela, en donde los danzantes vienen y se cambian, se preparan para subir al escenario. Y mantuvieron el árbol de Pirul, que es prácticamente en donde se colocan quienes conducen, vestidos de charro de a pie, el Atliskaya. Miren, aquí está, maravilloso. No se ve muy el popo, pero ahí está. Ahí está, Siguatl. Allá, aparte de la carretera siglo XXI y estos cerros. San Juan Tenguismanalco, Casas Geo. Todo esto. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya logramos, creo que logramos el cometido. Ya son las 8 de la mañana con 16 minutos de conseguir precisamente testimonios del color de las bancas y en general sobre la remodelación de este lugar maravilloso. No cualquier sitio tiene un centro en medio de la ciudad al que se puede subir y disfrutar las maravillas de la naturaleza. Muchas gracias. Vamos hacia nuestros estudios y vamos a hacer una pausa. Estoy contento. Cumplimos con el objetivo, repito e insisto, de tener el testimonio de algunas personas que suben todos los días. Ah, bueno, creo que se le comentaba que hubo un... Cuando iba llegando, había un chavo. Buenos días. Hola, señora 25 de Teleweb. ¿Qué le parece la remodelación del cerro de San Miguel? ¿Cuál es su nombre, señora? Mi nombre es Connie. ¿Liña Connie? Sí. ¿Qué le parece la remodelación? Pues está bonito. Tenía años que no veníamos y vivimos ya muy diferente. ¿Ah, sí? ¿Hace cuánto tiempo que no venía? Como 10 años. ¿Como 10 años? ¿Usted es de Atlixco? Sí, yo soy de aquí. ¿Pero vive en otro lado? Estaba en otro lado, así es. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tanto le sorprendió ver así el cerro y todo lo que hay alrededor? No, ya ha crecido bastante Atlixco. Está muy hermoso, como siempre. ¿Sí? Nuestro pueblo mágico. ¿Qué no le gusta de Atlixco? A la delincuencia. Eso es lo que no nos gusta. La inseguridad. Solo eso. Es preocupante, ¿no? Sí, claro. Eso. ¿Y qué le parece el color de las bancas? Están bonitas. Está muy bonito todo. Están remodelando muy bien. Y pues esperemos que podamos subir a festejar ahorita lo del Atlixcayot. ¿Va a venir al Atlixcayot? Sí, primeramente Dios. ¿Sí? Sí. ¿Sus hijos son de aquí? Sí. Ella es mi nieta. Ah, su nieta. Sí. ¿Pero no nació aquí? Sí, ella nació aquí. Ah, muy bien. Mi hija vive aquí. Ah, perfecto. Muchas gracias, señora. Igual. Hasta luego. Pues ahí está. Traía su perrito precisamente de paseo. Pues ahí está. Los puntos de vista de quienes suben aquí. Gracias. Gracias. Y nos vemos ahorita en el estudio. Chao. Esto pinta para hacer tendencia. Pero ponle color. Con color gratis de Comex. Lleva dos colores del mismo producto y el tercero es gratis. Además de otros beneficios. Solo en Comex. Ven a degustar nuestros deliciosos platillos que ponemos a tu alcance con este nuevo concepto que traemos para ti. Proba nuestras deliciosas pizzas preparadas al momento en un horno de leña y con ingredientes frescos y de la región. Además, te ofrecemos variedad de platillos a la carta como son mariscos, cortes americanos, pastas, hamburguesas, ensaladas y más. Conoce este nuevo concepto que tenemos para ti. Visítanos en Avenida de los Volcanes, número 3107, Colonia El Popo, en Atlixco, Puebla. Pizzería y restaurante Fuego. La verdad es venir a Atlixco y no probar, es como no venir a Atlixco. Riquísima, exótica, única, original. Tradicional. ¡Venga, Atlixco de las Flores! Ayuntamiento de Atlixco. Servir para transformar. Hotel Xochicalzi. Te ofrece habitación sencilla, doble, ink y suites. Contamos con todas las medidas sanitarias para que tu estancia sea segura y placentera. Además, contamos con servicio de decoración de habitaciones para ocasiones especiales. Informes y reservaciones al 244-106-3285. Estamos ubicados en la exfábrica La Concha, Avenida Manuel Ávila Camacho, 1101, Colonia Centro. Hotel Xochicalzi. Comodidad y descanso. Somos una cerveza con sabor superior y menos de 99 calorías. Para los que eligen cuidarse en la semana, pero el fin no tanto. Somos la cerveza del balance perfecto. Somos Miquelov Ultra. El futuro está en tus manos. En UNIT ya tenemos tu lugar. Contamos con licenciatura, licenciatura ejecutiva, maestrías, más de 21 años de experiencia en educación. Y solo en UNIT adquieres experiencia laboral antes de titularte. Desarrollando proyectos para grandes empresas nacionales e internacionales. Estamos ubicados en Avenida Independencia, número 907, Colonia Álvaro Obregón, Atlixco, Puebla. Teléfonos 244-786-3261. Yo soy UNIT. Restaurante La Fogata. Deleitando paladares desde 1975. Contamos con una amplia carta de carnes, exquisitas parrilladas, variedad de mariscos, conejo y nuestro platillo de temporada. Deliciosos chiles en nogada. Además, te ofrecemos variedad de mezcal de sabores, camaroneras, coctelería y más. Contamos con servicio de banquetería. Pregunta por nuestros paquetes. Visítanos en Boulevard Rafael Morino Valle, número 1808, Colonia La Guardia, Atlixco, Puebla. Para reservaciones y cotizaciones, comunícate al 244-443-2444. Restaurante La Fogata. Donde la experiencia no se platica. Se sazona. Evita filas y aglomeraciones. Visita nuestra página www.suapama.gov.mx. Regístrate y realiza tu pago en línea. O con tu recibo puedes pagar en tiendas de conveniencia, Oxxo. ¡Que no se te pase! Instituto Magui Sochi es una institución de carácter particular sin fines de lucro, ofreciéndote las licenciaturas en danza folclórica y las licenciaturas en expresión artística. Nuestros alumnos desarrollan sus facultades asimilando la complejidad de cada una de las disciplinas artísticas y cuyo conocimiento debe ser dominado integralmente en su proceso de aprendizaje para una correcta ejecución y excelente desempeño. Nuestro personal docente está altamente calificado y de trayectoria artística plenamente reconocida. Su vocación por el arte y la cultura nacional se confirma en la alta calidad que alcanzan en su enseñanza. Nos ubicamos en Avenida Dos Oriente, número 2603, Colones, Santa Bárbara, Puebla. Para mayores informes comunícate a los números 2229-55-5443 o al número 2215-25-3311. Contamos con inscripciones abiertas. Instituto Magui Sochi. Mezcal Latlisquense. Deleite a tu paladar con los mejores sabores y experimenta los aromas que Mezcal Latlisquense te ofrece, dando el valor al trabajo para ofrecerte excelente calidad con magueyes de la región. Prueba el reflejo del trabajo y tradición que engloba el noble esfuerzo de nuestros maestros mezcaleros para degustar todos estos sabores, aromas y texturas. Nos ubicamos en la carretera Puebla y Sucar de Matamoros, número 15, o comunícate al 244-120-292 para compras y cotizaciones. Mezcal Latlisquense. El sabor de la tradición. Sabemos lo importante que es el funcionamiento óptimo de tu motocicleta. Somos distribuidores autorizados de marca Avento y multimarcas. Realizamos mantenimientos preventivos, correctivos y de colisión. Además ofrecemos variedad y disponibilidad de piezas para refacciones, accesorios y mucho más. Toda esta carga de personal altamente capacitado en la innovación de nuevas tecnologías, brindando un servicio apropiado y totalmente humanista. Nos ubicamos en Boulevard Emiliano Zapata, número 608, Colonia, Ricardo Flores Magón, Atlixco, Puebla. Para mayor información, comunícate a los siguientes números, 244-130-6872 o 244-100-1217. Motoservicio San Miguel, calidad y buen servicio. En Cinemagic de Atlixco, hoy más que nunca estamos comprometidos con tu seguridad y la de los tuyos. Por eso contamos con un protocolo de higiene y sanitización. Para nosotros, tú eres la estrella y por eso tenemos promociones para ti durante toda la semana. Pregunta por todas nuestras promociones. Seguimos todas las indicaciones de prevención, garantizando que estás en un espacio 100% seguro. Cinemagic es tu cine seguro. En Cinemagic, cuidamos de ti. Restaurante El Amigo Valente. Te invitamos a degustar nuestros diversos platillos típicos y a la carta, ofreciéndote la más alta calidad e inigualable servicio con un ambiente 100% familiar. Puedes disfrutar de nuestros desayunos al 2x1 todos los días, o si lo prefieres, para deleitarte con nuestros deliciosos platillos como conejo, arrachera, cabrito, arrachera de avestruz y mucho más. Ven y conoce nuestras amplias instalaciones. Contamos con todas las medidas sanitarias para tu total seguridad. Para tu comodidad, contamos con servicio a domicilio. Nos ubicamos en Boulevard Rafael Moreno Valle, número 1812, Colonia La Guardia, Atlixco, Puebla. O comunícate al 222-125-7695. Maderería y carpintería Atlixco de Pepe el Toro. Contamos con un extenso surtido de madera para toda la carpintería y la construcción, como son tablas, tablones, polines, vigas, triple A y más. Somos fabricantes de todo tipo de módulos para tu casa, oficina o negocio, como puertas, ventanas, cocinas integrales, barandales, recámaras, pérgolas, saguares y portones. 25 años de trabajo nos respaldan. Aprovechen esta temporada el 10% de descuento y un año de garantía en todos nuestros trabajos. Trabajamos bajo especificaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia para todo tipo de restauración con los más altos estándares de elegancia y calidad. Visita nuestra página de Facebook y con gusto te atendemos en calle 10 Oriente, número 11, Colonia Centro, a unos metros del edificio siglo XXI o al teléfono 244-118-3727. Maderería y carpintería Atlixco de Pepe el Toro. ¡Te esperamos! Soy profesor Marcelino de las escuelas de formación deportiva del municipio de Atlixco. Hago la invitación al público general, a los niños y niñas a participar en esta gran actividad deportiva. Los horarios son de 4 de la tarde a 6 de la tarde, los días martes y jueves. Hola a todos, los invito al Centro de Formación Atlixco aquí en La Carolina. Aquí es un ambiente muy tranquilo en el que todos trabajamos y también en el que todos nos divertimos. Ayuntamiento de Atlixco. Servir para transformar. Ya estamos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y de lunes a viernes nos vamos a encontrar aquí en STV, el canal de Atlixco. De 1 a 2 de la tarde a través del canal 25 de Teleweb. Hablemos de política, de economía, de inmigración, de salud, de cultura, espectáculos y deportes. Contigo Puebla, una revista para formar criterios. Ahora en STV, el canal de Atlixco. No te pierdas tu programa favorito, Vida Feliz con Elby Guevara. Donde encontrarás contenido de todo tipo. Somos un programa magazine donde podrás disfrutar de temas positivos para comenzar tu día. Todos los días, 9 de la mañana por canal 25 de Teleweb. STV Puebla, somos televisión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Pero ponle color! Con color gratis de Comex. Lleva dos colores del mismo producto y el tercero es gratis. Además de otros beneficios. Solo en Comex. ¡Suscríbete! 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 Ayuntamiento de Atlixco. Servir para transformar. ¡Suscríbete! 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 esperemos que lleguen ¿cuántos inscritos van hasta el momento doctor? aproximadamente van 26 ¿cuándo por lo normal o lo general? si efectivamente, ¿qué es lo que sucede? luego ya empezó el programa ya estamos a 3, 2, 3 días de de haber iniciado y todavía se llegan a inscribir ¿eso no les preocupa mucho? si nos preocupa porque queremos que ese regreso sea muy espectacular creo que la ciudadanía merece de lo que nosotros hemos mencionado que es la verdadera fiesta de los saquisquenses y tiene una connotación histórica muy importante para la región entonces 74 años no es fácil pues la pandemia a todos estuvo a todos lados la prohibición no vino hacia la parroquia vino hacia todas las festividades religiosas profanas que se realizaban en toda la región hay un calendario entonces arranca en el primero de septiembre ¿y qué más hay alrededor? porque no solo son el concurso de aficionados hay cosas antes, durante y después por ejemplo el 28 este convite se va a hacer a partir de las 4 de la tarde salimos desde Cristo Rey o sea este domingo sí este domingo o sea es un recorrido por las calles del centro de la ciudad para llegar hasta la parroquia iniciamos ahí y durante todas las tardes desde el bueno todas las tardes en las actividades religiosas durante todos los días desde la mañana hay actividades hay misa hay eucaristía en la mañana y en la tarde pero el día 28 es el más el día 8 es el más importante porque tenemos a la una la misa de fiesta de las primeras comuniones y es presidida con el señor Víctor Sánchez Espinosa viene el arzobispo viene el arzobispo el 8 de septiembre el 8 de septiembre sí todos los días hay actividades religiosas recordemos que esta actividad tiene su origen en las actividades religiosas porque es la fiesta de la patrona de Atlixco la divina infantita si no existiera esta actividad no hubiera dado como resultado la actividad de las actividades afanas digamos que la base es la actividad religiosa y ahí ya se desprende este evento popular que el doctor ha dicho que es la fiesta tradicional de Atlixco sí ese día 8 habrá mañanitas desde un tiempo porque es el mero día de la natividad sí sí bueno efectivamente como en todos lados la tradición es las mañanitas ahora hay que ver hay que recordar que desde el punto de vista católico solamente tres nacimientos se festejan en nuestra actividad católica es el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre sí este San Juan San Juan Bautista sí en junio y la natividad de María esas son las tres religiones cuestiones religiosas de nacimiento normalmente las otras son cuando fallecen ya sí y algunas otras por ejemplo acaba de pasar lo de San Francisco que es la asunción de María pero es cuando ella muere y se va al cielo en cuerpo y alma eso la asunción sí es la asunción entonces pero de nacimiento es la natividad de María que es el día 8 de septiembre Jesucristo y San Juan Bautista tengo varias preguntas bueno primero dice María Carmen García Castillo saludos a Salvador Vázquez desde las faldas del Popocatépetl de parte de su esposa María Carmen García ah bueno trae porra buen chava mi esposa va a trabajar a Nialtica ah sí va en su carro y nos va viendo ah mí ese y bueno eso ocurre también con parte del formatorio la otra pregunta es si habrá antojitos mexicanos porque aficionados sin antojitos mexicanos y sin lluvia no son aficionados sí separables si va a haber desde luego como tú dices si hay ruido referente a tu situación esta situación lo sabemos de muchas cuestiones pero esperemos en Dios y que las condiciones se presten para que la comunidad Atlixco y la gente que nos visita porque esto tiene impacto a nivel Estado y muy fuerte para la economía de Atlixco que es un beneficio esperemos que se den las condiciones para que desde luego disfrutemos de echar lupas pambazos todas las comunidades religiosas de la parroquia vamos a cobrar digo vamos a cobrar porque estoy incorporado en una y vamos a ofrecer antojitos ahí en el atrio de calidad y muy sabrosos desde luego yo participé en el 2014 saqué primer lugar ¿y se dio cantando? sí caray tuve la experiencia de ser primero de ahí me invitaron pues debes de cantar fueron tres presentaciones y ya la final la cuarta la final la gané con amnesia de José José entonces este cuando a mí me tocó participar como dice el profesor Briones pues es a nivel regional Estado y esa vez yo creo fue a nivel nacional porque hubo cantantes de Puebla de Guerrero de Querétaro había cuatro de fuera de acá del Estado y bueno el doctor tiene la experiencia de conducir ¿cuántos años doctor? bueno ahorita podríamos decir que ya serían 40 años 40 años ok muy bien entonces la fiesta se fue transformando de aquel templete que armábamos con tambos si si me acuerdo que había cuatro tambos llenos de arena para que no se pudieran pitadillas teníamos madera prestada nuestro audio era un equipo Ratson con un micrófono y dos trompetas que se ponían luego los herreros nos dieron un templete que se armaba dentro del atrio y cuando llega el padre Alejandro Arenas le da otra transformación nos regalan el primer templete que se puso afuera gente del fraccionamiento del Cristo y bueno este templete que es de la parroquia actualmente es de la parroquia es de la parroquia salió en el 2009 si ok que se juntó con aportaciones de mucha gente pero queremos decir como se fue transformando la fiesta por ejemplo antes cerca del atrio por fuera del atrio de la parroquia se ponían los santojitos mexicanos de las comunidades y enfrente en el Zócalo se ponían los los libres los que van y apoyar Santiago Polo todos ellos del lado del Zócalo y la gente se cubría con manteados y en el 2002 por primera vez ya se puso una lona para cubrir todo y que la gente se quedara y posteriormente se transforma utilizar la calle de constitución para que la gente tuviera más espacio para y además ahí se escuchan bien los afristados quizás no los puedes ver pero si escuchas ¿no? muy bien dice Jesús Geni saludos a todos buen día otra pregunta dice hola yo soy de Estados Unidos y en algún momento participé en los años 80's ¿cómo podré enterarme de su de su evento? ¿lo van a transmitir por Facebook? sí Facebook los aficionados ahí se puede manejar ya sea que en ciertos momentos transmitamos en vivo o se suben videos los aficionados los aficionados los aficionados Germán Ortiz y su hermana ah ok Doris con Doris y Germán y luego Víctor Zapata lo transmitieron ¿verdad? lo transmitían si oyes entonces por la página de los aficionados de Atlixco perfecto me están preguntando también dice ¿de qué fecha a qué fecha? pues dijimos el jueves el jueves primero ajá ahí está en pantalla el jueves primero hasta el día el once el septiembre y se presta el hacerle la festividad así ya es una tradición ok que se haga un festival de magos y payasos ahora se les asigna un solo día ¿sí? que están todos coordinados con el mago Kirroy que también tiene bastante es el magazo el magazo todo desaparece y hasta en tu tercera bueno hasta él se desaparece a veces se celebra su aniversario es cierto también como un regalo recuerden que estamos celebrando a la divina infantita exacto que no 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 entonces el jueves no hay aficionados pero está el festival de magos y payasos ¿qué jueves? es jueves primero de septiembre muy bien finalmente otra pregunta dice oigan por curiosidad ¿cuál es el premio a los ganadores? bueno a ver solamente hubo una temporada bueno ahí me permito si como no adelante hubo una época que el padre Alejandro Arena si daba un premio en efectivo cinco mil 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 claro él tenía algunas condiciones para que lo apoyaran pero nos creó muchos conflictos o sea pues cada quien llevaba su preferido el premio en efectivo creó un conflicto de franceses es que todos querían ganar sí sí entonces la premiación pues viene dada porque primero deben de tener una participación de tres tres participaciones en el transcurrir del día dos al día nueve al día este siete sí para que califique digamos califique exactamente se llega a la final se llega a la final y eso creaba pero hoy estamos y qué bueno que tocaste este punto este los coordinadores sobre todo René y Don Julio René Don Julio Ramírez sí este en lugar de dar trofeos se va a dar un recuerdo este un recuerdo muy importante a donde diga aficionados ah ok perfecto está padre está muy bueno anoche nos enseñaron el proyecto y está bien muy bonito en lugar de dar un trofeo y un diploma se les va a dar es que no cualquiera va a poder tener en su casa que diga primer lugar aficionados yo tengo mi diploma y un trofeo y precisamente por eso el cambio porque este pues serán donados muchas veces los trofeos y si parecían y pues si existía la confusión de que fuera un trofeo de un partido de fútbol o algo así no ganamos como la champion sí entonces ahora se busca que tenga alguien ese recuerdo y aquí aclarar que también se les va a dar un reconocimiento a todo el que participe a todo el que participe se le va a dar gracias por sus mensajes a ver este por favor nos pueden responder rápido las categorías categorías infantil sí juvenil y adulto femenino masculino baile puede haber baile puede haber declamación oratoria aclaración que no se va a incrustar los grupos balsísticos como participantes puede participar tres niños como baile pero no los grupos balsísticos ellos tendrán su espacio su espacio entre el concurso de aficionados pero ellos no participan ellos no participan ¿quiénes son los jueces? los jueces tenemos gente que se dedica a la música para que califique precisamente desde la entrada toda la vocalización los tiempos para que se pueda dar lo más justo posible sabemos que las preferencias y la gente pues va a tener su propia la cuadratura la entonación en el caso dice M.R. Hernández saludos al doctor Pineda otra pregunta ¿todavía existe el foco robo? sí uno dos tres el foco es tradicional acuérdense que una de las cosas muy importantes que tuvimos al principio era don Efraín Avendaño que gran recuerdo de él que era el campanero mayor de la Año en el canto no en el canto el que se desafinaba o se disparaba o se le olvidó la canción salía con su campana y caminaba y ahí ya se terminaba la participación el campanero con Efraín Avendaño pero se cambió por eso por el poquito sí cuántos le das es que la última pregunta es si tienen si tienen pensado algún personaje que cuando alguien cante mal aparezca y lo corra del escenario sería bueno sería bueno pues algo más ya para despedir algo más reiterarlo de las tres participaciones son tres canciones las que deben de participar durante el periodo de los aficionados antes de la final y de esas tres puedes seleccionar una de ellas ok que traigan que traigan por favor su pista en una USB o en un disco que no se mezcle con este con otras otras melodías porque luego es un problema encontrar o viene con virus o algo así y también ese es un problema para que se dé agilidad a esto precisamente tenemos lo de los protrofeos buscar como se busca que se dé un reconocimiento simbólico pero bonito si hay alguien que desee colaborar para donar estos pues que se acerquen a la notaría parroquial allá que determinen que su cooperación lo que ellos quieran bienvenido doctor algo más si mira yo creo que tenemos que retomar esta pandemia nos alejó un poquito a todos y hoy tenemos que ver yo aparte de esto vamos a invitarlos a que consulten el programa y que vean todas las actividades religiosas a ver los aficionados nacen precisamente con un proyecto de cuando tenían que bajar las diferentes comunidades las diferentes parroquias en aquel entonces venían desde Mentepec de León de los Molinos de las diferentes comunidades en lo que le llamamos la procesión adorar a la Virgen si a oír la misa que hoy anteriormente era a las 8 de la noche hoy va a ser la misa de intención si a las 7 de la noche empezamos con los taxistas los transportistas coordinando el día 8 como una necesidad ante lo que estamos viviendo tú decías al principio del programa ayer se les escapa una persona tiran un balazo creó un conflicto todo eso también creo que los policías y la gente de seguridad que nos cuidan protección civil y todo esto también van a participar el día 8 en una misa si les toca su misa su intención de que lleguen los taxistas llegan y bendicen a las 7 de la noche todas las misas y lo que decía todos los días van a cambiar los mercados vienen los templos que abarcan toda nuestra gran comunidad parroquial por lo visto los empleados no solo es ir a cantar es todo un asunto de hacer comunidad que no está fácil el ego nosotros estamos precisamente impulsando eso esto que hoy necesitamos y que que mejor que el nacimiento de nuestra madre nos puede dar esa esa situación de amor y de unión que tanto nos hace muchas gracias por el espacio de verdad invitar a nuestros paisanos a nuestros vecinos familiares que se inscriban del estado de Puebla también que se vengan a inscribir a cantar aquí a Tlisco Puebla y quiero mandar un saludo a mis sobrinitas que antes de irse al kinder también te venden el diario a Marcele y Valeria Vázquez Sánchez perfecto para ellos dos un fuerte abrazo a la distancia y gracias por mirarnos Chava muchas gracias doctor muchas gracias muchas gracias aquí muchas gracias esta es la verdadera fiesta de los atlisquenses de los atlisquenses por los atlisquenses y para los atlisquenses muchas gracias pausa y regreso nada más para despedir el programa con lo que pasó ayer en la 5 Sur esto pinta para hacer tendencia pero ponle color con color gratis de Comex lleva dos colores del mismo producto y el tercero es gratis además de otros beneficios solo en Comex ven a degustar nuestros deliciosos platillos que ponemos a tu alcance con este nuevo concepto que traemos para ti prueba nuestras deliciosas pizzas preparadas al momento en un horno de leña y con ingredientes frescos y de la región además te ofrecemos variedad de platillos a la carta como son mariscos cortes americanos pastas hamburguesas ensaladas y más conoce este nuevo concepto que tenemos para ti visítanos en la avenida de los volcanes número 3107 Colonia El Popo en Atlixco Puebla pizzería y restaurante Fuego la verdad es venir a Atlixco y no probar es como no venir a Atlixco riquísima echótica única original tradicional ¡Venga! ¡Atlixco de las Flores! Ayuntamiento de Atlixco Servir para transformar Hotel Xochicalzi te ofrece habitación sencilla doble ink y suites contamos con todas las medidas sanitarias para que tu estancia sea segura y placentera además contamos con servicio de decoración de habitaciones para ocasiones especiales informes y reservaciones al 244-106-3285 estamos ubicados en la exfábrica La Concha avenida Manuel Ávila Camacho 1101 Colonia Centro Hotel Xochicalze Hotel Xochicalzi Comodidad y descanso Somos una cerveza con sabor superior y menos de 99 calorías para los que eligen cuidarse en la semana pero el fin no tanto somos la cerveza del balance perfecto somos Miquelov Ultra Música 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 A ver qué pasó ayer en la calle 5 Sur muy cerca de este negocio de Binaza entre Lávila Camacho y la 5 Poniente vemos las imágenes cortesía de Región Atlixco hay dos versiones una de ellas es que un grupo de policías de ministeriales ninguna ha sido confirmada pero tampoco desmentida para que quede claro iba un grupo de ministeriales acompañado de elementos de la policía municipal y llevaban a una persona detenida quién sabe cómo quién sabe por qué aparentemente este esta persona se les escapó se les escapó y comenzó a correr e intentar huir precisamente de la ley y la versión que yo escuché es que un elemento de los que llevaban su custodia lanzó un disparo al aire con el objetivo de que el prófugo se detuviera como que le entraran ñañaras y dijera caray si me van a disparar si sigo corriendo y finalmente en ese momento nos sucedió es este automóvil y esta camioneta los involucrados que vemos en pantalla insisto cortesía de Región Atlixco esa es una versión ¿sale? y que después llegaron rápidamente se desplazaron patrullas se desplazaron elementos de la policía estatal de la fiscalía y de la policía municipal y llevaron a cabo una peinada en toda la zona hay otra versión que me parece un tanto diferente a la que le acabo de dar a conocer es que supuestamente iban los elementos de los uniformados con la persona detenida y alguien disparó en contra de ellos para intentar ayudar a la persona detenida a que huyera sin embargo esta versión me han dicho no es del todo muy cierta así que esto fue lo que sucedió y por supuesto y hay otra por cierto de los vecinos que dice que se trató de un levantón ¿a qué me refiero con un levantón? que una persona venía en uno de estos dos autos que vemos en pantalla la camioneta negra y creo que es verde oliva y que los alcanzó la policía ministerial y la policía municipal que los detuvieron y que se los iban a llevar detenidos ahí están las tres versiones no hay no hubo lesionado ni mucho menos y hay otro video en donde se ve que después de la peinada después de este operativo lograron detener o recapturar a la persona que se les había escapado ahí están las tres versiones ¿no? de lo que sucedió el día de ayer terminamos rápidamente el reportero de seguridad a ver me tardé un poco de regreso del cerro de San Miguel de donde iniciamos el programa el día de hoy porque ya bajando hacia mi automóvil me encontré a un grupo de personas entre ellas la arquitecta Norma Solís que habitualmente sube a este cerrito y coincidimos en que efectivamente no hay como no se trata de una zona de una zona digamos de restringida o que permita que se restrinja el uso de los colores para el mobiliario a diferencia de inmuebles en el centro de la ciudad en el centro histórico en los polígonos de gran trascendencia pues no hay no hay una sola ley o una normativa que regule cuáles deben ser los colores del inmobiliario así que ya los tuvimos verdes ya los tuvimos azules hoy los tenemos guinda en el cerro de San Miguel hay patrullas guinda todo está pintado de guinda con blanco así que esa es la coincidencia no hay una ley que regule esto por eso hacen no sé si lo que quieren pero le ponen los colores de su partido gracias a Martín Camacho dice Miguel le puedes mandar saludos a mi sobrina Nico el conejo que ayer fue su cumpleaños por supuesto mi estimado Martín Camacho saludos a la distancia hasta donde se encuentren que más Suchogenis Merri Hernández perfecto bien antes de ir antes de ir las dos cosas quiero que en compartirle quiero mencionarle que esto pinta para ser tendencia ponle color con color gratis de Comex lleva dos colores del mismo producto y el tercero es gratis además de otros beneficios solo solo en Comex lleva dos colores del mismo producto y el tercero es total y absolutamente gratis y ya regresó nuestra compañera Marisela Jiménez y hoy nos presenta ¿es solo una entrega o dos? una una entrega desde Pollos el compadre ¿quién no ha comido un pollo rostizado? prácticamente todos en un país como este gracias gracias a Sofi y a Jesús en la producción y sobre todo a usted que es muy paciente y que nos espera que nos traslademos de un lugar a otro mañana es viernes y le contaremos más historias chao ahí están los pollos hola ¿qué tal amigos de STV? mi nombre es Marisela Jiménez y nos encontramos en rondando y andando por Atlixco en una de nuestras rutas consentidas porque es nada más y nada menos que la ruta de El Sabor y para esta entrevista el día de hoy estoy aquí en pollos rostizados y también adobados el compadre nada más y nada menos que con Isaac Palomares Salazar perfecto Isaac oye ¿qué nos ofrecen aquí? ¿dónde están ubicados? platícanos todo mira amiga en el primer paquete tengo dos piezas de pollo acompañado con salsa y arroz en el segundo paquete que tengo medio pollo acompañado con arroz y salsa ay que rico y en el tercer paquete hacia el cuatro paquete tengo pedido a domicilio que el tercer paquete sería de un pollo de acompañado con salsa frijoles arroz y en el cuatro paquete que sería el familiar tengo dos pollos acompañado con salsa frijoles arroz todo extra y bueno pues allá en casita lamentablemente no pueden sentir el aroma tan riquísimo que sale de nuestros pollos rostizados y adobados quiero aclarar pero bueno ¿a qué número podemos llamar? ¿dónde están ubicados? ¿cuál es la dirección? la avenida es cuatro de mayo héroes del cuatro de mayo avenida número uno colonia La Cabrera dos cuarenta y cuatro ciento sesenta y uno setenta y seis cincuenta nos pueden llamar para que pidan sus paquetes nos platicaba si sac que desde el paquete tres que viene siendo un pollo que viene siendo su salsita frijoles y arroz y el paquete familiar que son dos pollos salsa frijoles y arroz ya podemos pedir a domicilio ¿verdad? claro que sí si te llevas del paquete tres al paquete cuatro te regalo un refresco de dos litros y medio no hombre pues hay que no tarden en llamar y en pedirlos si ustedes comparten el mayor número de veces el ganador de esta ruta se va a llevar nada más y nada menos ¿qué? dos pollos acompañado con salsa frijoles arroz y un refresco gratis y tu refresco gratis entonces ya lo saben allá en casita a compartir compartir esta ruta porque aparte de que la van a compartir y le van a dar a conocer a sus familiares los deliciosos pollos rostizados y adobados que se venden aquí bueno pues también de alguna manera pues van a ser ganadores de dos pollos salsa frijoles y arroz nos esperamos aquí en pollos rostizados el compadre y y y y y y y y Comix Restaurante y Pizza Fuego Presentaron AM Noticias STV Atlixco Puebla, el canal de Atlixco Somos Televisión STV Atlixco Puebla, el canal de Atlixco Síguenos en todas nuestras redes sociales Y por el canal 25 de Teleweb STV Atlixco Puebla, somos Televisión STV Atlixco Puebla, el canal de Atlixco Síguenos en todas nuestras redes sociales Y por el canal 25 de Teleweb STV Atlixco Puebla, somos Televisión